...9 años y asiste todos los días al programa de educación especial de la Escuela La Esperanza en Puerto Nuevo. Sin embargo, cada día es un reto para su madre la transportación desde el barrio Sabanaceca en Tuabaja donde viven por las múltiples condiciones de salud que padece la pequeña a su corta edad. Ella padece de esquicecefalia, hipotonía, epilepsia, usa sillón de ruedas desde los dos años. Ya pues el vehículo que yo tengo para transportarla es incómodo para ella. Desde antes de nacer, Yaitza sabía que su única hija vendría con una condición de salud. Yo tuve un sangrado donde ella perdió oxígeno, ella tuvo un derrame y esto lo ocasionó problemas en todo el desarrollo. Daniela recibe educación especial en el sistema público y terapias en ser de Puerto Rico. Sin embargo, la falta de una bomba adaptada con rampa para montarla en su silla de ruedas es lo único por lo que esta familia pide cooperación ciudadana. El día a día de esta madre es montar y bajar a Daniela del pequeño auto para llevarla a la escuela y a sus citas médicas. Y uno de los temores es que la pequeña se lastime una de sus caderas tras una operación a la que fue sometida el año pasado. Si lo más complicado es desmontar la silla porque no cabe, es un carro pequeño. Tengo que desmontarla completa, cargarla a ella, montarla en el carcí. Me lastimo yo la espalda porque ya está muy grande e incluso hace unos días por poco se me cae. Sin descanso dice que ha tocado puertas del gobierno y de la empresa privada, pero al momento no ha logrado ese gran sueño de tener el dinero para adquirirla. La empresa Equipo Proempedido en Caguas le hizo una cotización de una guagua adaptada y el costo de la misma asciende a 44 mil dólares. Si usted desea aportar, puede hacerlo a través de la cuenta que ve en pantalla. Sin duda le estará regalando caridad de vida y una sonrisa a esta pequeña. Maricarmen Ortiz, Noticentro. ¡Qué hermosa sonrisa! Oye, y no se trata de comodidad, ¿verdad? Se trata de una necesidad apremiante. Bueno, y esta niña pueda tener lo mínimo que todos queremos que es calidad de vida. La verdad es un lujo. Como usted se dio cuenta, necesita este vehículo. El número al que usted puede llamar o aportar más bien a través de ATH móvil, lo que usted pueda para que esta familia pueda tener mejor condición de vida es el 786-297-2141. A través de ATH móvil. La cuenta profunda Daniela García Medina.